Bienvenidos a un nuevo video He metido en un nuevo Y no he probado aún Vamos a probarlo con vosotros Oye, cuántas cosas tiene Vale Tengo muchas, muchas cosas Para probar Muchísimas Guau, mira Una madura De madera Bueno Vamos A hacer cosas increíbles Vamos a entrar Aquí Vamos a probarlo Guau, esto mola Que mola Y esto Es que no se ve mucho el mapa No se ve mucho Ay, algo pasa Ay Ato que me mato Algo pasa a los chicos Estoy muerto Ah, que estoy en un bloque Que estoy en un bloque Que estoy en un bloque Estoy en un bloque Estoy en un bloque, chicos Así que muchas cosas Así que muchas cosas No puedo hacer Oh, callita Voy a ponerme Mis más bloques Así No tengo un solo bloque Y así no me caigo Vale Vamos a poner Vamos a poner la galleta Está vacío Chicos Está vacío Voy para gozar por ellas Galletitas, galletitas Y una mazana Y una mazana Ahí está Ahí está Ah, ahí está Mucha galletas Voy a poner más Y, chicos Ponerme otro día en el comentario Para que hacemos otra En otro mod Preguntadme ¿Qué mos queréis que ponga? Y, bueno Vamos a... Oh! ¡Una mimitia de té! Esto Esto me encanta Mira Voy a poner el chero Si la ponéis Need中 Es preocupante Es No me sorprenderá Es Es No me sorprende Eso es Bueno chicos Esto es todo Un like más grande Y nos vemos en otro vídeo Preguntadlo en los comentarios Chao